Muy bien, como veis ahora mismo va a empezar a estar con silla de ruedas, aquí tiene una férula, porque esta mano es la que más peso soporta, porque esta no la apoya, entonces le hemos hecho una férula que le mantiene las articulaciones rectas, o sea, en la posición más favorable dentro de sus limitaciones, que ya las tiene bastante deformadas, para ir corregiendo el apoyo. Aquí vamos a, bueno, todo esto es porque, como vemos que está bien, vamos a apostar a que puede estar así muchos años, o sea, estamos confiando en que va a estar aquí mucho tiempo, entonces vamos a hacer que sea lo más feliz posible, y como ella es una luchadora, o sea, tiene unas ganas brutales de vivir y de estar bien, entonces vamos a acompañarla y intentar que vaya todo lo mejor posible. Entonces, esta manita, que sabéis que es la que tiene así, la que tiene más perjudicada, vamos a, en cuanto podamos, vamos a amputar y le pondremos una prótesis que le sirva de apoyo, y que a ella le permita estar en la altura correcta para su espalda y para que no se le fuercen el resto de los pies y las manos. Aquí, pues con la célula vamos a ir con el apoyo, la silla de ruedas, ella, bueno, ahora mismo no se maneja bien con la silla de ruedas, pero sí que, o sea, se maneja bien, ella corre, que se las pela. Lo que sucede es que no dirige, pero bueno, no sabemos si eso aprenderá o no. La función de la silla de ruedas ahora es descargar el peso para que ella, mira, ahora aquí, ven, para que ella no apoye con todo su peso y sus articulaciones estén mucho más relajadas y podamos forzar a una posición más natural sin que eso le suponga dolor. Ella, aquí en este suelo, la veis un poco así, pero el suelo de interior, digamos, liso, corre, que tenemos que ir detrás para que no se dé contra las paredes, porque se pone a correr y parece un bólido. Entonces, bueno, tenemos muchas esperanzas, vemos que ella tiene muchísimas ganas, con lo cual nosotros vamos a acompañar ahí en todo. Y nada, veis que está guapísima, eso es porque está muy feliz. Y, ¿eh? Mirad qué posición. Es que así es una monada. Entonces, bueno, pues eso, o sea, ahora queda muchísimo trabajo por delante, pero confiamos en que vaya bien. Y el objetivo es que ella pueda tener una vida más o menos autónoma, nunca va a poder ser autónoma del todo, tendrán que cambiar muchas cosas que no confiamos en que vayan a cambiar, pero sí que vamos a intentar que ella esté lo mejor posible y que pueda aguantar un montón de años. Nos encantaría que estuviera un montón de años en el santuario, claro. ¿Verdad, preciosa? Así que vamos a intentarlo todo. ¿Veis? Está la manita que habrá que apuntar por aquí y aquí pone una prótesis diseñada para ella que le permite estar en esta posición. ¿Verdad, preciosa? ¿Verdad, preciosa? Sí es que más bonita. ¿Verdad, preciosa? Así que nada, desearle mucha suerte, mandarle mucha energía porque la van a necesitar. Entramos en una fase en la que va a tener que estar muy voluntariosa. Pero ella es capaz de eso y nada, ¿verdad, preciosa? Qué bonita es, ¿eh? Y unos ojazos de ahí, no sé si los veis, pero tengo unos ojazos y unas pestañas súper blancas. Pues ahora, vamos a continuar paseando. Hola a mí. Y venga, vamos a correr. ¡Vamos a correr, vamos a correr! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Seguimos!